Bendiciones, queridos hermanos. Soy la hermana Jesús Maiklin de la comunidad Sierva de Cristo Resucitado. Y hoy quiero compartir contigo el evangelio de hoy día, lunes 4 de enero de 2021, que está tomado en el libro de San Mateo, capítulo 4, versículos del 12 al 17, 23 y 25. Y desde tu casita puede leerlo para que así podamos indagar en algunos puntos. El primer punto que queremos hablar es que Jesús está invitando a este pueblo a la conversión. Está invitando a este pueblo a la conversión porque algo se acerca. ¿Y qué es lo que se acerca? El reino de Dios. Él está diciéndolo, prepárense porque el reino de Dios está cerca. Conviértanse, dejen la vida que están llevando, dejen las cosas que están haciendo para que estén preparados cuando el reino de Dios que ya está cerca viene para ti. El siguiente punto sería, Jesús está curando a los enfermos. En medio de que Él está diciendo que se arrepientan, le está diciendo que el reino está cerca, Él está sanando a algunas personas. Él está en medio de ellos. Es Él el que se mueve para ver la necesidad que tú tienes. Es Él el que está escuchando cómo el corazón de cada persona está gimiendo. Él es el que está viendo la dolencia que hay en cada corazón. Y porque sabe la dolencia que hay en cada corazón y sabe que de las heridas cuelgan los pecados, entonces Él se preocupa y le dicen, conviértanse. Oye, conviértete. Cree en el evangelio porque el reino de Dios está cerca. Y yo no quiero que en el corazón, en el terreno de tu corazón, se cultive el pecado. ¿Cuál es la situación que estás tú viviendo en el día de hoy que necesita cambiar? En este nuevo año a lo mejor tenemos muchas situaciones difíciles. Hemos pasado tal vez momentos tan difíciles que tal vez no pensemos ni siquiera en esperanza. Pero Dios está diciéndonos, oye, el reino de Dios está cerca. Hay esperanza. Piensa, piensa en una nueva vida porque yo estoy aquí para sanarte. Yo estoy aquí para ayudarte porque yo quiero que en el terreno de tu corazón se cultive la misericordia y el amor de Dios para lo que Dios te ha creado. No sé en este momento cómo estés viviendo, cuál sea tu situación, qué es lo que necesita una transformación en tu vida. Pero recuerda que Dios está de tu lado. Está de tu lado en el momento que estás gimiendo. Está de tu lado en el momento que te sientes desesperado, si ha perdido algún familiar, si estás triste, si te sientes solo. Dios está ahí y está ahí para ayudarnos, para ayudarte a ti y a tu familia a salir adelante. Recuerda que Dios te ama con inmensidad y está dispuesto a cultivar el amor en tu corazón. Dios te bendiga. Si te gustó este evangelio, no te olvides de compartirlo.